Venga, movimiento circular uniforme, tú imagínate que tú y yo nos ponemos a correr, yo por aquí y tú por aquí. ¿Quién tiene ventaja? ¿Quién tiene ventaja? Yo, ¿por qué? Porque estoy más cerca del centro, tengo que recorrer menos espacio en el mismo tiempo que tú. ¿Por qué? Porque mi radio es este y tu radio es este. Todo esto. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, ¿no? Fórmula. El arco es igual al ángulo por el radio. Es decir, lo que tenemos que recorrer, el arco, es el ángulo por lo que mide el radio. Por eso yo tengo que recorrer menos que tú, que tienes un radio mucho más grande. Que recorramos el mismo ángulo, tú vas a tener que correr mucho más. De aquí sale una fórmula. Si el arco es el espacio recorrido y el ángulo es sigma, como hemos puesto, si yo divido esto entre el tiempo, me queda que la velocidad lineal es el ángulo entre el tiempo, es la velocidad angular por el radio. ¿Cómo? Para demostrar de dónde sale esto. Además, te pueden pedir cuánto espacio recorres. Si te piden cuánto espacio recorres y das, doy cinco vueltas a un circuito circular de 50 metros de radio. ¿Cuánto espacio recorres? Cada vuelta es dos por pi por el radio. Sería 100 pi, lo que mide la circunferencia. Y si doy cinco vueltas, recorro 500 pi metros. Que son 1.500 metros. ¿Cuánto recorres al dar una vuelta de la rueda de tu bici? Por ejemplo, ¿cuánto puede medir la rueda de una bici de radio? 60 centímetros. Por ejemplo, vamos a ponerle 60 centímetros. Pues el espacio que tú recorres, que es la longitud de la circunferencia, es 2 pi por el radio. Sería 120 pi centímetros. A ver cuánto es. 377 metros. Digo, 3,77 metros. O sea que por cada vuelta que da la bici, tú darías... ¿Cómo? 4 metros. Bueno, será menos. No lo sé, vamos a medirlo. ¿Cuánto mide el radio de eso? ¿De la bici, de la rueda? 50 centímetros. Menos. Menos. Tienes que ver que la cuerda tiene 26 pulgadas. 40, por ahí. Bueno. Otros dos parámetros que se usan en los movimientos son... El periodo y la frecuencia. El periodo es tiempo que se tarda en dar una vuelta. Y la frecuencia es vueltas por segundo. Fórmula. La velocidad angular es... El número de... El ángulo partido el tiempo. Entonces la velocidad angular sería... Lo que tarda en dar una vuelta... Y el espacio sería una vuelta que es 2 pi. De aquí puedes sacar el periodo. ¿Cómo? Pasa esto aquí y esto aquí. 2 pi partido la velocidad angular. Y la frecuencia es la inversa del periodo. ¿Cómo? Y se miden 1 partido segundo que se llama hercio. La frecuencia del ordenador es el número de operaciones que hace por segundo. Trencir billones de operaciones por segundo hace mi ordenador. Yo tengo que la velocidad angular es igual a 2 pi por f. Lo mismo. Porque como... 1 partido t es f... Aquí puedo poner... Que la velocidad angular es 2 pi por f. Entonces, si yo tengo... Mira. Si yo tengo, por ejemplo... Venga. Que un... Vamos a calcular... La velocidad... Del segundero. De un reloj. El segundero de un reloj recorre... Una vuelta... En 60 segundos. Toma. ¿Cuál es el periodo? El tiempo que tarda en dar una vuelta. 60 segundos. Y la frecuencia... 1 partido 60. La velocidad angular. El número de vueltas por segundo... Esto sería en radianes por segundo. Sí, pero si la hace con velocidad angular es igual a 2 pi por f. La gente hay que calcularlo, ¿no? Sí, pero sale del periodo. Sale lo mismo. ¿Qué más? Frecuencia, periodo, velocidad angular. Todavía no. Vamos si queremos la fórmula. Un tío vivo... Un tío vivo... De... 5 metros de radio... Va a... 6 revoluciones por minuto. Calcula... Calcula... A... La velocidad angular en radianes por segundo. Esto siempre es lo mismo. Además siempre te preguntan lo mismo. 6 revoluciones partido minuto... Por... 1 revolución partido... Digo, 2 pi radianes partido 1 revolución... Por... 1 minuto partido 60 segundos. Queda pi partido 5. Radianes por segundo. ¿Qué más? El periodo. ¿Eso ya es la velocidad angular? Sí. ¿No se da la fórmula de 2 pi por f? No. El periodo, ¿cuál sería? El tiempo que tarda en dar una vuelta, ¿no? Hemos dicho que era 2 pi... Partido la velocidad angular. Me gusta esto... Porque así tienes que pensar un poquito. Esto entre esto se podría escribir así. Más que puede salir... ¿Cómo? Sí. Sí, pero no tengo la frecuencia. Solo tengo la velocidad angular. 2 pi. Es que lo tengo que sacar de la velocidad angular. 2 pi por 5. Me muero. 10 segundos el periodo. Si da 6 vueltas en un minuto. Una vuelta tardará un sexto de minuto. Que son 10 segundos. La frecuencia. 1 partido 10. 0,1. Y ahora viene lo más bonito. D. La velocidad lineal. De un niño. En el extremo. Del tío vivo. Bueno, porque está dando vuelta aquí. Pues la velocidad lineal del niño es la velocidad angular. Que es... Pi partido 5. Por el radio. Que he puesto que es 5. Qué bonito. Me sale pi. No. Tengo rabo. Pi.